...hacia allá, en busca del licenciado Diego Saiboré. Pase nomás. Querido licenciado. Exactamente. Díganme, licenciado. Quieren, si quieren, cambien de un lugar así ya. Bueno, lo que vos digas, resulta que ayer justamente fue el día del cáncer. Es el día mundial, el día mundial contra el cáncer, exactamente. Yo leí que no era contra, sino que era débil. Sí, en realidad se usa un día con el lema yo puedo, nosotros podemos. En realidad es un día que lo que busca es concientizar sobre esta enfermedad. Primero sacarla de este tabú que hay. Por eso está bueno y agradezco a la producción que nos da por lo menos un tiempito. ¿Sabes que durante muchos años no se podía pronunciar esa palabra en la televisión? No se puede pronunciar. Fulano de tal murió de una prolongada enfermedad. Exactamente. Era el tabú más terrible. La verdad es espantoso. Exactamente. Pero no podés negarlo, hermano. Es difícil hablarlo porque, como es una enfermedad genética que tiene que ver con el código genético, con lo que nos realiza, no siempre hay una proporcionalidad entre lo que uno dice y los factores de que no haya una probabilidad de que te pase. Mirá lo que te voy a decir. Esto es un dato que está hoy y se está comunicando. Uno de cada dos, uno de cada dos personas en el mundo en algún momento de su vida va a tener cáncer. Una de dos personas en el mundo en algún momento de su vida va a tener cáncer. Se lo puedo apreciar así como dirían en el barrio. ¡A la mierda! Exactamente. Está pasando. Es una enfermedad que ya es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Mata 8.2 millones de personas al año en Argentina. Más o menos en un año se están yendo 65.000 personas a una cancha de fútbol entera por esta enfermedad. Pero acá lo anecdótico, más que anecdótico, lo interesante es que un tercio es prevenible. Un tercio de estas enfermedades es prevenible. La concientización tiene mucho que ver y la alimentación y lo que comemos y los hábitos y las decisiones de todos los días interfieren. No solo en que no te pase, sino también en la posibilidad de recuperarte una vez que te pasó. Así que lo que quiero explicarte hoy, que te quiere bien claro, es el concepto de qué es esta enfermedad. Más que nada para bajarla a la realidad al plano y que no te asuste, sino que estar informado siempre es mejor que no estarlo. Bueno, podemos decir que nosotros somos células que se juntan caminando. O sea, somos células, un conjunto de células, nuestro cuerpo es que caminan. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en el cuerpo es células. Es una mínima expresión. Tu cerebro es un conjunto de neuronas. Tus fibras musculares son células. Tu piel son células juntas. Entonces la mínima expresión del cuerpo es una célula. Esta célula, para crecer, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que ir aumentando su tamaño. Sí, y después se tiene que ir dividiendo. La división de las células se llama mitosis. O sea, yo tengo una célula y se divide en dos, esto es una mitosis. Una vez que se separan y se empiezan a dividir en muchas células, las células empiezan a tomar formas. Por ejemplo, las células musculares, las del músculo, son como unas células así, aplanaditas, con esta forma. Esto es una fibra muscular. Un glóbulo rojo, que lo tenemos representado acá, por ejemplo, tiene una forma de disco. Es como un disco con un huequito más aplanado. ¿Qué sucede en esta enfermedad? En esta enfermedad llamada cáncer, que es una enfermedad genética. Se empiezan a desarrollar las células, las células empiezan a crecer. Aunque no lo creas, tus células del cuerpo ya tienen una fecha de muerte. Cuando nacen ya saben que van a morir en un día determinado. Eso se llama apoptosis. Apoptosis, la definición de apoptosis es muerte celular programada. O sea, tu cuerpo ya sabe. Las células de tu cuerpo ya saben que tienen fecha de nacimiento y fecha de muerte. Eso está estudiado, quiero decir, esto no se puede, no hay un estudio que prevenga eso. No, las células de tu cuerpo se van regenerando. Vos cambiás tu esqueleto, cada X cantidad de años tenés un esqueleto nuevo. Porque las células viejas se fueron justamente suicidando y empiezan a crecer nuevas para siempre ir preservando la funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer se empiezan a multiplicar las células. Hay una falla genética que hace que no se suiciden. Entonces, las células viejas y dañadas empiezan a perdurar en el tiempo. Se empiezan a seguir reproduciendo porque son células que no se diferencian. Son todas muy parecidas, entonces pasan desapercibidas al sistema inmunológico. No las puede reconocer, entonces sigue creciendo y se empiezan a formar cúmulos. Sí, el tumor es esto, es un cúmulo de células. Que se empiezan a generar en algún lado del cuerpo por una falla genética. La falla genética, ahí es donde tenemos que empezar a hablar un ratito. ¿Por qué están pasando estas fallas genéticas en el cuerpo? Y hay muchas epigenéticas, se le llama. Todo lo que está por fuera del cuerpo que influye en la genética de tu cuerpo. Esto lo que se forma es un tumor. Este tumor puede ser benigno o maligno. O sea, puede ser bueno o malo. Si es bueno es porque se generó un tumor sólido. Hay sólidos y también hay tumores que no son sólidos. Por ejemplo, la leucemia es una enfermedad de la médula ósea. Y no se forma un tumor sólido, sino que el tumor se va diseminando por la sangre. Que son los glóbulos justamente blancos y rojos que se van moviendo. Entonces, si este tumor se queda ahí, es un tumor benigno. No hace nada. Salvo que sea muy grande y moleste, ahí sugieren sacártelo. Ahora, el problema es cuando de repente, no sé, se empezó a generar este tumor en el pulmón. Y de repente, el tumor lo que tiene como inteligente, podríamos llegar a decirle. Porque son células malignas e inteligentes. Empieza a generar un propio microclima. Se empieza a alimentar de los vasos más grandes y empieza a generar su ambiente específico para sobrevivir. Es muy difícil porque va creciendo y a medida que va creciendo, se va como esquivando al sistema inmunológico. Esto se va viendo, se está trabajando mucho cómo atacarlo, porque cada vez que se va desarrollando nuevamente, es como que va mutando. Entonces, lo que va pasando, se va generando un microclima. Estos capilares empiezan a llegar a las vías de escape, que es el sistema linfático y las arterias. Y ahí es donde viene el tumor maligno. Se empiezan a escapar células de este tumor y empiezan a viajar por la sangre. Y de repente, por ejemplo, van a los riñones. Eso es lo que se llama metástasis. Esto es lo que se llama metástasis, exactamente. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es cuando el tumor inicial migró hacia otro sector. Esto no es un cáncer de riñón. Esto es un cáncer de pulmón con metástasis en riñón. El nombre original del cáncer es donde se originó. ¿Y por qué es peligroso y por qué es tan danino? No, porque estas células no cumplen funciones de nada. Entonces, empiezan a reproducirse, empiezan a ocupar espacios y empiezan a obstaculizar el trabajo de las células que tienen que hacer algo. Esto es la enfermedad. De esto se trata la enfermedad y de esto tiene que ver mucho lo que hacemos día a día con nuestros hábitos alimentarios. ¿Cuáles son los cinco factores de riesgo de la mayoría de los cánceres? Y escuchá y anotálos bien. Aumento del índice de masa corporal, o sea, el aumento del peso. Cuanto más grasa haya en el cuerpo, mayor probabilidad de que se dañe tu código genético. Disminución en el consumo de frutas y verduras. Está estudiadísimo. Poco consumo de frutas y verduras predispone los cánceres. Tenemos el sedentarismo. Estar sentados todo el tiempo. Tenemos el alcohol y tenemos el tabaquismo. Esos son los cinco factores de riesgo más importantes. Vamos a meternos un poco con la prevención. ¿Quiénes son los seres que están todo el tiempo expuestos a la luz? Las plantas, exactamente. Todo el tiempo están expuestas a la luz y vos ves que no le pasa nada a una planta. ¿Por qué no le pasa nada a una planta? Porque desarrolló antioxidantes. Tiene un sistema de protección ante la oxidación de afuera y ante la radiación que es desarrollar antioxidantes. Protecciones internas. El ser humano no puede desarrollar antioxidantes, entonces los tiene que consumir. Y tiene que ir a consumir lo de las plantas. Y comer frutas y vegetales es consumir antioxidantes. Es robarle a las plantas ese poder de protección contra las radiaciones y ese poder de protección contra la contaminación y todo lo que hay afuera del cuerpo. Por eso, mientras más variados los colores, más diversidad tenés. Exactamente. Bueno, rojo, licopeno es un antioxidante. Naranja, betacaroteno es otro oxidante. Los compuestos azufrados del brócoli, de todo lo que larga ese olor fuerte, es un antioxidante. El ajo es antioxidante. Los rabanitos, cuanto más colores tenés, mayor poder antioxidante. Ojo con el sol. Las radiaciones es uno de los... No se recomienda tomar sol en horarios de 10 a 16 horas. Y vamos a meternos con ciertos tips, por lo menos en este día, para refrescar ciertas cositas. Primero, todo lo que tiene que ver con el alcohol. Vamos a meternos acá. Está comprobado que tomar más de 3,5 medidas de alcohol en el día, o sea, por ejemplo, no sé, 3,5 vasos de vino, 3,5 de algún shot de algo, está asociado a mayor capacidad de que alteres tu código genético y que haya predisposición a esta enfermedad. Hay ciertas vinculaciones, que en un momento se habló del mate y del té y del café con asociación de cánceres de faringe o de boca. Y está comprobado también que tiene que ver con la temperatura del agua y no con la bebida en sí. Está muy alta. Vos tomás cualquier bebida toda tu vida que tenga una temperatura hiperelevada y vas a dañar las células y posiblemente alteres la parte genética. El pucho, un millón de personas mueren directamente relacionados con el cigarrillo y el cáncer de pulmón. Y después tenemos ciertas investigaciones que se hicieron en la carne procesada. La carne procesada, según el último informe que sacó, que salió por todos lados la gente a matar las carnes procesadas, dice que hay una asociación en un consumo de 50, 60 gramos diarios, y todos los días de tu vida vos comes 50, 60 gramos de carne procesada, hay un 18% mayor de probabilidad de cáncer colorectal, o sea, del colon, de la parte intestinal. Ahora, no diferencia nunca el estudio si es lo mismo, por ejemplo, comer todos los días el chorizo a un jamón cocido magro natural. Y la incidencia que puede llegar a tener el consumo de este tipo de productos relativamente es baja con la mortalidad que puede llegar a haber. Entonces, antes de empezar a demonizar ciertos alimentos, empieza a controlar otros factores de riesgo. La asociación de carne procesada a un problema o a un fallecimiento, hay más o menos 34.000 muertes al año por relación a gente que se excede en este tipo de consumo de comidas, y, por ejemplo, el pucho es un millón, el alcohol es 600.000 por año, la contaminación son 200.000 por año, o sea, no hay patrón de referencia. No quiere decir que se puede consumir estos alimentos, hay que moderarlos. Otra de las cosas que se viene diciendo hace años y años y años, pero, claro, cuando sale una noticia después todos salimos corriendo, es que el excesivo consumo cotidiano de productos quemados carbonizados tiene cierta asociación también al cáncer colorectal. O sea, ¿cuál es la recomendación? Y no carbonices todos tus alimentos. Y son sustancias que estás quemando, se forman ciertos hidrocarburos, ciertas sustancias que hay una asociación mínima, no se la recomiendo a nadie, pero tampoco es para demonizar este tipo de carne, más que lo que decimos siempre los nutricionistas hace 50 años, que es bajar un poquito el consumo de carne roja, subir el pescado. Se viene diciendo toda la vida para el colesterol, para la hipertensión, para la diabetes. Y por último, y con esto cierro, el tema de los edulcorantes. Los edulcorantes son uno de los alimentos más estudiados por la FDA. La FDA es como la ADMAT acá. Es el organismo que investiga ciertos alimentos en otros lados del mundo. Me quedan algunas cositas más, ahora me estoy acordando. Son las cosas que, es la organización que investiga ciertos alimentos que están bajo la lupa. Los edulcorantes son uno de los alimentos que más bajo la lupa están. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene cierto prejuicio ante su consumo. Hace 1965, más o menos, se prohibió la sacarina. Porque se hicieron investigaciones en ratas y desarrollaban mayores, había mayor incidencia de cáncer de vejiga. Se prohibió por esa investigación. Después, pasaron unos años, se volvieron a hacer revisiones y era incomprobable que eso pueda llegar a suceder en el ser humano. Entonces se volvió a probar. El ciclamato también. El ciclamato de potasio, que tenía una bebida cola de hace mil años. Bueno, ahí está. El ciclamato cayó en la volteada con la sacarina. La bebida se llamaba TAP. Exactamente. La prohibieron. Exactamente. Se prohibió el ciclamato. Ahora está en revisión para volver a entrar dentro de su consumo. Pero no es que lo están revisando por el cáncer, sino que lo están revisando por otras atribuciones del ciclamato. O sea, la asociación entre el edulcorante y el cáncer en humanos hoy está totalmente investigado. Sí, qué más que los nutricionistas que queremos siempre estar con la ciencia detrás para poder recomendar o no. Y no hay ninguna asociación posible hoy en día. Estos son los alimentos. Vos tenés que saber qué. Mirá, ya está recomprobado. Cinco frutas y verduras por día. Aumentar la cantidad de fibra. Fibra, fibra, legumbres, granos integrales, cebada, roya maní. Consumir menos alimentos procesados y más fibras. Disminuir la cantidad. No es disminuir la cantidad de grasa y azúcar porque sí. Es porque sobrellevan a un sobrepeso y el sobrepeso está asociado a mayores niveles de cáncer. Es simplemente por eso. No demonices estos alimentos, sino que frecuenciales en tu alimentación cotidiana porque es algo cultural. En todos los países del mundo se comen alimentos a nivel cultural también. Entonces es importante mantener la cultura, pero que no dañe tu salud. El pucho tiene más de 350 químicos tiene un cigarrillo. Y 70 de esos 350 químicos están asociados con ciertos problemas. Los cánceres que se venden al cigarrillo van por todo el lugar donde pasa el cigarrillo. Y el alcohol, vos te das cuenta, la incidencia de los cánceres que hay es por donde pasa todo el producto químico. O sea, no específicamente el del pulmón. Boca, faringe, esófago, pulmón, hígado, todo el que tiene contacto con esa sustancia química es la que termina desencadenando ese tipo de enfermedad. Y lo está comprobado y lo dicen estas organizaciones. Vos te podés meter en la página. Es worldcancerday.org. Tenés póster, tenés un montón de actividad para llevar a los colegios, a los lugares, para pegar, para que la gente se informe un poco más. Si vos abandonás esos hábitos que no son tan buenos en cinco años, las probabilidades, y inmediatamente, las probabilidades descienden un montón. Diego, ¿qué es eso de los antioxidantes y esas cosas? Los antioxidantes... Que hablabas y hacías referencia con las plantas. Exactamente. Yo lo he explicado alguna vez, si quieren se los explico un poco más. Siempre hablamos de consumir más frutas y verduras por la capacidad antioxidante que tiene. Nosotros, con el cigarrillo, la contaminación, el deporte mismo, va oxidando el cuerpo como si fueran clavos. Nosotros tenemos ciertas cargas de electrones en el cuerpo que necesitan estar equilibradas. Siempre el cuerpo tiene que estar en un equilibrio. Entonces, es por eso, vos, si querés agarrar estas dos pelotas, lo vamos a explicar como lo hacemos siempre, que está bueno, me parece divertido. A ver. Siempre lo que se dice es que los antioxidantes combaten los radicales libres. Nadie sabe qué son los radicales libres. Bueno, vos tenés un equilibrio en tu cuerpo. De repente, pucho, actividad física, estrés, y perdés una carga de electrones. Vos sos un radical libre. Vos sos alguien que necesita estar en equilibrio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas y le afanás a tu amiga célula su... Ahí está, su electrón. Ay, que ahora yo me quedé. Vos sos un radical libre. Esa pelea por esos electrones en el cuerpo es lo que genera cáncer, estrés, enfermedades crónicas no transmisibles. Es esa batalla interna porque no tiene el cuerpo ese equilibrio. Cuando vos tenés, exactamente, vos de repente venís con unos rabanitos y venís con frutas y con verduras, y estos antioxidantes les van otorgando a las distintas células sus células. Les van combatiendo esos radicales libres y evitas esa pelea corporal que lleva a la enfermedad. Y esto hay tiempo, más allá de un diagnóstico y demás, hagamos de cuenta que esto no sucede, que nadie tiene diagnosticado esto, pero vos tenés la edad que tengas. Sí. Y no sos de consumir mucho vegetal, es hora de hacerlo y está todo bien porque se va regenerando todo el tiempo. Exactamente, es lo que le está diciendo. El que afloja con el pucho, en el instante ya puede tener dos tercios menos de probabilidad de un cáncer de pulmón y a los cinco años ya casi la probabilidad es nula. La misma persona que está diagnosticada con algún cáncer o algo de eso, deja el hábito dañino y baja y aumenta la probabilidad de sobrevida. Hoy el 60%, 65% de los cánceres de los seres humanos tienen mayor de cinco años de sobrevida. O sea que la gente puede vivir más de cinco años y pasar y seguir. Porque es muy bueno si mejora... Hay gente que realmente... Yo tengo amigos, ¿quién no tiene un amigo? ¿Quién no tiene un amigo que le dice, che, mirá que a Juanito le pasó y todos... No, 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 Juanito no. Y todos asustados por esa persona y hoy en día esa persona por ahí cambia sus hábitos de alimentación y se recupera totalmente. ¿El problema cuál es? Cuando lo agarraste tarde. A ver, si hago bien los deberes. Sí. Sedentarismo no. 30 minutos por día de movilidad. Aunque sea caminar de manera relativamente intensa, ¿no? Tampoco caminando a la vidriera. Sí. Variedad de frutas y verduras. Colores, tres o cuatro o cinco colores por día ir incorporando de frutas y verduras. Mezclando entre los dos. Mezclandolas entre todos. Tratar de no comer carne todos los días, embutido todos los días. Y si comes carne, no someterlas todo el tiempo a carbonización de la carne. Claro, un doradito es una cosa. Exactamente. Y otra cosa es, pero como repito antes, hay cosas que hay que controlar más que eso. Si bien es... Pucho y alcohol, está claro que... Pucho y alcohol son los más problemáticos y lógicamente el exceso de peso también hay que trabajar. Ahora, relaciono todo esto también, porque básicamente casi siempre en muchos de tus informes terminamos llegando al mismo punto. El sedentarismo, digo, diabetes, hipertensión, el sedentarismo, los alimentos procesados, el exceso de sal, el pucho y demás. Es como que si uno se ordena con eso, no solamente prevenís todo esto que tiene que ver con el cáncer, que es muy heavy, sino mejorás en general. Un montón de enfermedades que están muy presentes. Es que en realidad lo que dicen los profesionales ahora de la salud es que la idea es morir joven lo más tarde posible. O sea, porque lo que se está viendo con la evolución y con el pasar del tiempo, antes moríamos por enfermedades agudas, antes teníamos una infección, tuberculosis, alguna cosa, no había vacunas, no había nada. Hoy logramos prolongar nuestra vida, pero no estamos llegando bien a la finalización de la misma, porque justamente no estamos cuidando el cuerpo para vivir la cantidad de años que estamos preparados tecnológicamente por todos los cuidados para hacerlo. Así que lo importante de este servicio, ¿cuál es? Es saber que vos tenés que conseguir información, tenés que asesorarte con profesionales, tenés que hacer chequeos. Para cada edad de tu vida necesitas algo, por ejemplo, si sos mujer tenés que ir a hacerte los estudios de las mamas, tenés que hacerte los estudios del Papa Nicolau, del HPV. Si sos hombre tenés que hacer de la próstata, porque lo agarrás rápido y si lo agarrás en sus momentos, en sus estadios iniciales, es muy probable que hasta te cures inmediatamente. Ahora, si ya lo agarrás en una etapa tardía, es una pena y bueno, estas cosas de concientizar vienen bien para que no pase eso. Señor licenciado Diego Sibori. Muchas gracias por la atención. Chapó. Gracias. Grande Diego Sibori. Qué claridad, qué precisión. Bueno, pasa a veces a mí, yo me siento mal a veces haciendo estos servicios porque, claro, hay mucha gente que se cuida y después dicen, me pasó igual. Bueno, pero vas a tener una mejor sobrevida seguramente y una mejor calidad de recuperación. Así que no te... No, pero es un tema súper delicado y está bueno poder... Bueno, tocarlo, tocarlo. Tocarlo, tranquilo. Muy bien, cambiamos un poco.